La gente entrevista a los muchachos de Asociación de Habana, ¿eh? Así es, así es. Y a propósito del tema social y todos los acontecimientos que en los últimos días nosotros hemos presenciado a través de los medios, llega de manera oportuna una reflexión que se llama, un razonamiento hecho por el empresario y buen amigo, el señor El Mundo Tavares. ¿El político también? ¿Político? No, pero no lo hace como político, lo hace como un ciudadano. ¿Pero el político? Está bien, pero no lo hace como político, porque mire que ni de tema político lo hace desde el tema social, planteando el grado de decomposición que vive la sociedad. Sí, pero juega, el mundo también es político. Y en el PLD ha provocado mucho celo del trabajo del mundo, porque el PLD tiene un grupo, tiene un grupo de... De fósiles. De fósiles, retrógadas, anacrónicos, atrasados, que cuando ven potencial en jóvenes como El Mundo Tavares, hacen, tratan de hacer todos los tipos de diablura para desacreditarlo, para desarropacarlo, para joderlo. Y El Mundo, que viene a hacer un trabajo con sus recursos, porque tampoco es funcionario, Ni le pide a nadie. Ni le pide a nadie. Mejor llama para dar. Y eso ha despertado celos, incluso hasta de diputados. Diputados y otros más. Y además, que no, claro, El Mundo, un muchacho joven que conecta con la sociedad, conecta con la base del PLD, le ha ido robando espacio, sin él ni siquiera decir que aspira a nada. La gente se le acerca, así, tú eres mi próximo diputado delante de mí. El Mundo le dice, no, yo no aspiro a eso. Porque la verdad que tenemos diputados, diputadas y funcionarios, que cuando se encumbran, solamente piensan ellos y sus familiares. Y por eso andan ahí, que si ustedes le hacen una encuesta, no sacan un 2, ni un 3 por 6, ni aparecen las encuestas. Entonces, qué bueno que El Mundo haya escrito este tipo de artículos, porque tampoco escriben. No, pero no es el primero que El Mundo... Sí, pero El Mundo de manera regular escribe en las páginas digitales que hacen vida en San Francisco de Marcolich y también en algunos periódicos. Y es su opinión cuando hay cosas importantes. El último artículo que él escribe. Es su opinión cuando la huelga, ¿dónde estaban los diputados del PLD? Trancados, todos, en su casa, con una buena compra en los supermercados, ni por la gobernación, cruzaron a ver cómo... Podían colaborar. Podían colaborar con un problema social en ese momento en Bergama, San Francisco de Marcolich, pero... Tenemos por ahí, Máster, el artículo... Bueno, escriben un artículo, El Mundo, que lo hemos podido ver en las redes sociales, lo hemos visto en algunas páginas, en algunos portales digitales, también en el periodo de Pejaya, donde él hace una evaluación de la degradación social y política que vive la República Dominicana. en los últimos tiempos partiendo de los acontecimientos que se han producido en la República Dominicana. Te toma como elemento el caso de Emily, te toma como elemento el caso de Odebrecht, te toma como elemento el caso de... El caso de Quirinito. O sea, él te recoge todos esos elementos y al final te plantea que todos esos elementos necesariamente pintan un panorama desolador, de descrédito, de vulnerabilidad, en el que la clase política, fruto de todos estos escándalos, se ha ido lesionando de manera gradual y que pudiera traer como consecuencia que el sistema de partido de la República Dominicana de cara al futuro pueda colasar y fracasar. No, 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 que está en crisis. Te hace un análisis partiendo... No, no, de realidades. Y no cualquier tipo de tema. Tema que ha ocupado la atención de la sociedad dominicana y de lo que traten prácticamente del mundo. Porque el tema Odebrecht, para nadie que cree que son de los pocos hechos y delitos con una dimensión transnacional. El caso de Emily Peguero...